hola y bienvenidos lo primero que vamos a hacer es configurar el sonido del sistema operativo en este caso es windows 10 nos vamos a buscar y escribimos panel de control entramos a nuestro panel de control hacemos clic en este icono y hacemos clic en todos los elementos de panel de control vamos a hacer clic en sonido cerramos el panel de control y nos concentramos en la ventana de sonido tenemos cuatro pestañas reproducción grabar sonidos y comunicaciones vamos a configurar primero los dispositivos de reproducción en este caso el primer dispositivo que tengo es la salida de mi interfaz de audio para configurarlo selecciono el dispositivo y hago clic derecho selecciono propiedades muevo esta ventana para visualizar mejor me voy a la pestaña de niveles en niveles me aseguro que el volumen de esta salida esté al 100% haciendo clic derecho sobre este valor puedo visualizarlo en decibeles y me aseguro que esté a 0 decibeles lo vamos a manejar en porcentaje y lo dejamos al 100% me voy a la pestaña de mejoras en esta pestaña me muestra los efectos de sonido que vienen incorporados en mi interfaz de audio en este caso esta interfaz tiene los siguientes efectos bass virtual surround room correction y loneliness equalization estos efectos tienen que estar desactivados para que no interfieran en los trabajos de mezcla que voy a realizar marcamos esta opción y de esta manera desactivamos todos los efectos de sonido me voy a la pestaña de opciones avanzadas en esta opción puedo configurar mi interfaz de audio de tres maneras pero la configuración que me interesa es la siguiente 16 bits de profundidad y 48 mil hertz de sample rate esta interfaz solo me permite trabajar a 16 bits de profundidad pero en este caso el parámetro que más me interesa definir es el sample rate 48 mil hertz de sample rate me permiten trabajar con una mejor resolución de sonido me voy a la pestaña de sonido espacial y lo único que tengo que hacer es asegurarme que esta opción esté desactivada eso es todo aplico los cambios acepto y cierro esta ventana yo no lo hago porque ya tenía todo configurado ahora voy a configurar la salida de audio de mi tarjeta de sonido selecciono el dispositivo hago clic derecho y hago clic en propiedades lo primero que voy a configurar son los niveles de volumen me aseguro que el volumen de esta salida esté al 100% en este caso tengo otras entradas y salidas el volumen lo tengo al 0% porque no las estoy utilizando además están silenciadas desde este icono con esto me aseguro que estas salidas no me van a causar ningún problema en los trabajos de mezcla que voy a realizar me voy a la pestaña mejoras al igual que en mi interfaz esta tarjeta de sonido tiene tres efectos ecualizador virtualización de auriculares y ecualización de sonido marco esta opción para deshabilitar todos los efectos me voy a opciones avanzadas aquí yo puedo configurar esta tarjeta de sonido de diferentes maneras pero me voy a concentrar en la siguiente configuración 24 bits de profundidad y 48 mil hertz de sample rate esta tarjeta de sonido también me permite trabajar a 16 bits de profundidad pero para tener una mejor resolución y mayor calidad en el sonido trabajo con 24 bits de profundidad me voy a sonido espacial y me aseguro que esté desactivado aplico los cambios acepto y cierro esta ventana voy a configurar la entrada virtual de voice meter banana la seleccionó hago clic derecho y propiedades me voy a la pestaña de niveles me aseguro que el volumen esté al 100% me voy a la pestaña de opciones avanzadas puedo configurar la de diferentes maneras pero me interesa que esté configurada a 24 bits de profundidad y 48 mil hertz de sample rate al ser una entrada virtual está utilizando los recursos de la tarjeta de sonido de mi ordenador me voy a sonido espacial y me aseguro que esté desactivado aplico los cambios acepto y cierro esta ventana luego voy a configurar la siguiente entrada virtual la selecciono hago clic derecho y propiedades me voy a la pestaña niveles me aseguro que el volumen esté al 100% en la pestaña opciones avanzadas me aseguro que esté a 24 bits de profundidad y 48 mil hertz de sample rate en la pestaña de sonido espacial simplemente me aseguro que esté desactivado aplico los cambios acepto y cierro la ventana me voy a la pestaña de grabar aquí tengo diferentes dispositivos pero voy a configurar primero la entrada de micrófono de mi interfaz de audio la selecciono hago clic derecho y propiedades en esta ventana solo tengo cuatro pestañas general escuchar niveles y opciones avanzadas me voy a la pestaña escuchar aquí simplemente me aseguro que esta opción esté desmarcada en caso de que esta casilla esté marcada lo que va a pasar es que vamos a escuchar el audio que está entrando por el micrófono pero con mucho retardo mucha latencia y nos va a causar muchos problemas es lo único que hago en esta pestaña me voy a la pestaña niveles en niveles me aseguro que el volumen esté al 100% me voy a opciones avanzadas en esta pestaña puedo configurar mi interfaz de audio de varias maneras pero la configuración que me interesa es la siguiente canal 2 16 bits de profundidad y 48 mil hertz de sample rate mi interfaz de audio tiene dos entradas para micrófono por lo tanto con esta configuración puede utilizar los dos canales simultáneamente para poder grabar aplico los cambios acepto y cierro aquí tengo la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido de mi ordenador pero no puedo hacer ningún cambio porque no está conectado ningún dispositivo al igual en la entrada de línea de mi tarjeta de sonido no puedo hacer ningún cambio porque no hay ningún dispositivo conectado me voy a esta salida virtual de voice meter banana la seleccionó hago clic derecho y propiedades me voy a la pestaña escuchar simplemente me aseguro que esté desactivado me voy a la pestaña niveles en niveles me aseguro que el volumen esté al 100% me voy a la pestaña opciones avanzadas aquí tengo muchas más opciones pero me tengo que asegurar que la configuración sea canal 2 24 bits de profundidad y 48 mil hertz de sample rate esta salida virtual está utilizando los recursos de mi interfaz de audio así como los de la tarjeta de sonido de mi ordenador por lo tanto puedo trabajar a 24 bits de profundidad aumentando la resolución de sonido aplico los cambios acepto y cierro voy a configurar las siguientes salidas que es prácticamente lo mismo con esto he terminado de configurar todos los dispositivos de grabar me voy a la pestaña de sonidos aquí no voy a hacer ningún cambio lo dejo tal cual me voy a la pestaña comunicaciones como podemos ver nos dice windows puede ajustar automáticamente el volumen de los distintos sonidos cuando se usa el equipo para realizar o recibir llamadas telefónicas desde el inicio me está generando un problema porque va a ser ajustes automáticos yo no quiero que windows haga ajustes automáticos del volumen de los diferentes dispositivos entonces la configuración tendría que ser no hacer nada y con esto he terminado toda la configuración del sonido de windows con esta configuración logramos que todos los dispositivos se comuniquen a la misma velocidad que el sonido tenga la mayor resolución posible evitamos problemas de latencia y obtenemos la mejor calidad en el sonido aplico los cambios acepto y cierro esta ventana